Música 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 Hey que tal amigos, bienvenidos a esto que es The Joker Airsoft Dentro de este video podrán ver gran parte de lo que fue una partida llamada Special Force En la cual teníamos dos bandos, por un lado estaba el equipo francés y por otro el equipo pakistaní El conflicto entre estos dos países se produjo por el secuestro de una periodista francesa La primera información que se recibió es que teníamos el lugar donde posiblemente podía estar la periodista secuestrada Por lo cual la primera misión era ir y rescatarla Pero la misión se volvía algo complicada en el momento en que nos informan Que alrededor del recinto donde se encontraba dicha rehén estaban plantadas tres bombas Aunque no logramos desactivar las bombas para poder entrar al recinto Pudimos constatar que la persona que se encontraba dentro de este lugar no era la periodista Sino una informante que fue capturada también por este grupo El grupo francés se dirige a su base con el fin de poder quemar información Y proteger los satélites por los cuales estaban recibiendo y enviando diferente información Ya para empezar la mañana los franceses tenían la localización exacta de la periodista que se encontraba con su camarogro Además tenían otras dos misiones secundarias Que era hallar un maletín con información importante de este grupo pakistaní Y dar de baja a sus dos principales cabezas Valad de la puerta ayeron Valad de la puerta ayeron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jonata! ¡Cubre esa puerta! ¡Cubre esa puerta! ¡Disparo ahí! ¡Disparo ahí! ¡Ah! ¡De una! ¡Y las que vamos pasando! ¡Pasando, pasando! ¡Acon! 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 No cubro alguien, no cubro. No cubro alguien, no cubro alguien, no cubro alguien, no cubro alguien. No cubro alguien, no cubro alguien, no cubro alguien, no cubro alguien. No cubro alguien, no cubro alguien, no cubro alguien, no cubro alguien. Se volvió, se volvió, se volvió Entramos, se entramos Entramos Ad uncover ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!